HCH Policial Muchas gracias, buenos días. A continuación el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Dos personas fueron asesinadas ayer a disparos por desconocidos en la carretera que conduce de Tegucigalpa a la comunidad de Mata de Plátano. El hecho violento se registró en el sector de La Cañada, también conocido como la Cuesta de Agapito. Los fallecidos se trasladaban en un pick-up color rojo, cabina y media, y fueron identificados como Wilmer Randolfo Lambur Zúñiga, de 49 años de edad, originario del Porvenir en Francisco Morazán. El cuerpo quedó dentro de la unidad, mientras que la segunda víctima fue identificada como Carlos Arnulfo Benítez Valle, de 27 años de edad, originario de Cedros, Francisco Morazán. Según las autoridades, los asesinos esperaban a las víctimas escondidos. Al momento que subían la cuesta, fueron atacados a disparos con una escopeta. Wilmer Randolfo era empresario del transporte. Además de caficultor, se desconocen las causas de su muerte. Un fatal accidente se registró ayer en el kilómetro 63, dejando el saldo de dos personas muertas en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho. La tragedia se registró a la altura de la comunidad de La Esperanza, donde murieron dos personas carbonizadas. Según las autoridades del cuerpo de bomberos que atendieron a emergencia, las dos personas se conducían en un vehículo tipo busito, que se accidentó y de inmediato tomó fuego. Los dos ocupantes quedaron dentro de la unidad, completamente quemados. Hasta el momento, se desconoce su identidad. Ayer fue asesinado de varios disparos Fabricio Moisés Maldonado, de 16 años de edad, en la colonia El Sitio, al oriente de la capital. El cuerpo fue levantado por medicina forense e ingresado a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia, donde esperaban los familiares la entrega del cadáver. Después de 16 meses de evadir la justicia, ayer fue capturada la ex esposa del comisionado de policía, Lorgio Ockelí Mejía Tinoco, la señora Denise Yamilet Morales, a quien la Fiscalía del Ministerio Público la acusa de lavado de activo. En la operación de captura, participaron agentes especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. A Denise Yamilet Morales, ex esposa, como bien lo mencionaba usted, del ex comisionado de policía, o comisionado aún, Lorgio Ockelí Mejía Tinoco, quien está profe de la justicia también, ambos acusados por el delito lavado de activo. Recordemos que este caso se remonta a 2018, cuando en octubre de ese año se realizó por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, una serie de órdenes de captura en contra de policías y expolicías vinculados a una red de corrupción en la zona sur del país. Y de igual forma, también dentro de estos requerimientos estaba esta señora Denise Yamilet Morales, que ya de hecho ha sido remitida a los juzgados de la Constitución Nacional. Miembros del quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público, asignados a la colonia Flor del Campo en Comeyagüela, localizaron un vehículo tipo turismo color azul que tenía reporte de robo desde hace varias semanas. El vehículo fue localizado en la colonia Modesto Rodas Alvarado, colindante con la colonia Venezuela. La unidad automotora fue trasladada a los predios de la Dirección Policial de Investigaciones. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron a una pareja de hermanos originarios de Patuca o Lancho, a quienes las autoridades lo suponen responsables del asesinato de una profesional de la odontología. El hecho violento se registró en noviembre del año pasado en la ciudad de Danlí, El Paraíso. Los de la Dirección Policial de Investigaciones asignados en la unidad metropolitana número 7, con sede en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, han realizado un despliegue de operaciones policiales que se han ejecutado de manera simultánea en las ciudades de San Pedro Sula y Patuca, en el departamento de Olancho, hasta donde estos dos hermanos, de manera separada, se habían ido a refugiar después de que cometieron este hecho, el 7 de noviembre del año 2019, cuando esta profesional de la odontología, de nombre Ruth Araceli Zabal Alvarado, se encontraba en el interior de su clínica, en un centro comercial de esa ciudad del departamento de El Paraíso, específicamente en la ciudad de Danlí, a quienes pues con arma blanca tipo puñal le quitaron la vida. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Joseph Alonso Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial